El Espíritu de Dios está trabajando en tu corazón. Voy a hacer una vez más la invitación para que tú le entregues la vida a Cristo. Y cuando llegue ese momento, no te escondas. Porque el día que tú tomes la decisión, tú no sabes de las cosas que Jesús es capaz de hacer en tu vida. Vamos al texto bíblico. Génesis, capítulo 1. Versículos 24, 25. Hoy día vamos a analizar lo que Dios hizo el sexto día. Pero lo que Dios hizo el sexto día lo voy a dividir en dos días. Hoy día vamos a analizar lo que Dios hizo en la mitad del sexto día. Y mañana en la noche lo que Dios hizo en la segunda mitad del sexto día. Y el último sábado en la noche estudiaremos lo que Dios hizo el séptimo día. Vamos entonces al texto de esta noche. Luego Dios dijo, Esa expresión, según su género, según su especie, según su género, según su especie, se repite en el original 21 veces. Dios creó las cosas según su especie, según su especie, según su especie, según su género. Ustedes notan que Dios está colocando, desde el principio de la creación, Dios está colocando límite a la vida, a las cosas creadas. Dios creó las cosas según su género. Orden. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar. En el principio, el agua y lo seco estaba todo junto. Dios dijo, vengan las aguas y júntense aquí y no salgan de aquí. La tierra es tierra y el agua es agua. El agua no tiene derecho de entrar sobre la tierra. Ahora, respete sus límites, júntense las aguas en un solo lugar y respeten los límites. Por lo tanto, no solamente los animales deberían respetar límites, no solamente las plantas, no solamente las cosas. Más tarde, cuando Dios crea al hombre, también le pone límites. De todo árbol del jardín podrás comer menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Límites. ¿Por qué Dios coloca límites? ¿Por qué Dios no ama la libertad? ¿Por qué Dios quiere amputar la libertad del ser humano? ¿Por qué Dios no quiere que el hombre sea feliz? ¿Por qué Dios quiere que la criatura sea un esclava? Al contrario, Dios quería que el hombre disfrutase de plena libertad. Pero para que la libertad fuese libertad de verdad, tenía que haber límites. Porque si no hubiese límites, el hombre no sería libre, sería esclavo del desorden. A eso que nosotros hoy día le llamamos libertinaje. Pero entonces vino el diablo. Y le dijo al hombre, Dios te dice que no toques, porque quiere que seas esclavo. ¿Quieres ser libre de verdad? ¿Quieres ser libre como Dios? Toca lo que Dios te ha dicho que no toques. Y desgraciadamente el hombre le creyó al diablo. Y tocó lo que Dios había dicho para no tocar. Quebró los límites de la libertad. ¿Y cuál es el resultado? Que hoy el ser humano es un pobre esclavo de sus instintos. Esclavo de sus pasiones. Esclavo de sus perversiones. Esclavo de sus traumas, de sus complejos. El ser humano no es libre. Queriendo ser libre, se hizo esclavo. Hoy día quiero hablar un poco de límites. Esos límites podrían ser sintetizados en los diez eternos principios de la santa ley de Dios. El diablo continúa engañando a los cristianos hoy día como engañó a Adán en el jardín del Edén. A Adán le dijo Los límites que Dios te está colocando son para amputar tu libertad. Y hoy día el diablo parece que está consiguiendo la misma cosa con los cristianos. Les quiere hacer creer a los cristianos que los diez principios eternos de la ley de Dios son para amputar la libertad del cristiano. Pero cuando hablamos de la ley de Dios lo primero que tenemos que entender es que la ley no salva. La Biblia nunca, nunca, nunca enseñó que tienes que guardar la ley de Dios para salvarte. Porque si para salvarte tuvieses que guardar la ley de Dios entonces Jesús hubiera venido a este mundo inútilmente. La Biblia es categórica en enseñar que somos salvos únicamente por la gracia de Cristo. No por obras para que nadie se gloríe. Únicamente por la gracia de Cristo. El pueblo cristiano en el mundo en general anda medio confundido con relación a la salvación. Muchos cristianos piensan que la salvación en el Antiguo Testamento era por las obras de la ley. Y que la salvación en el Nuevo Testamento es por la gracia de Jesucristo. Pensar de esta manera es no conocer la Biblia. Porque la Biblia nunca enseñó que la salvación en el Antiguo Testamento era por las obras de la ley y que en el Nuevo Testamento es por la gracia de Jesús. La Biblia nunca enseñó eso. Lo que la Biblia enseña desde el Génesis hasta el Apocalipsis es que es la salvación en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es únicamente por la gracia del Señor Jesucristo. No por las obras de la ley. Desde el Jardín del Edén cuando Adán y Eva pecaron un cordero fue sacrificado para que con su piel se pudiese preparar ropa para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Cuando ese corderito fue sacrificado su sangre se derramó y ahí mismo antes que surgiese el pueblo de Israel ahí mismo en el inicio Dios le estaba diciendo al ser humano Hijo tu salvación es únicamente por la sangre de este corderito y ese corderito era el símbolo de Jesús el Cordero de Dios que un día moriría en la Cruz del Calvario. después cuando apareció en el escenario histórico el pueblo de Israel Dios le dio ordenanzas ceremoniales el tabernáculo el ceremonial del tabernáculo donde el pueblo de Israel todos los días tenía que sacrificar un corderito ¿por qué? porque la salvación era por la gracia ese corderito sacrificado simbolizaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo quiere decir la salvación antes de Israel era por la gracia durante Israel por la gracia cuando Cristo vino a este mundo por la gracia después de Cristo por la gracia la Biblia enseña que la salvación es únicamente por la gracia del Señor Jesucristo la Biblia nunca enseñó que la salvación es por las obras de la ley pero el otro error que no tiene tamaño es pensar que ya que Cristo me salvó por su gracia yo no necesito de ley yo no necesito guardar mandamientos porque Jesús me salvó por su gracia yo no necesito límites la ley de Dios ya no vale para mí porque Jesús me salvó por su gracia ahora queridos la Biblia es clara y contundente en decir que la salvación es únicamente por la gracia pero la Biblia también es clara y contundente en decir que la ley es el reflejo del carácter de Dios y si es el reflejo de su carácter y Dios es eterno su ley es eterna en Dios no existe mudanza ni sombra de variación la Biblia es clara al afirmar San Juan Primero de San Juan 3.4 el pecado es la transgresión de la ley la Biblia enseña que el pecado es la transgresión de la ley pero la Biblia también enseña que la salvación la salvación es únicamente por la gracia de Cristo mediante la fe y que siendo salvados por la gracia mediante la fe estamos listos y preparados para la segunda venida de Cristo es eso lo que la Biblia enseña miren la Biblia enseña que el pecado es la transgresión de la ley que la salvación es únicamente por la gracia de Cristo a través de la fe y que salvados por la gracia mediante la fe estamos listos para la segunda venida de Cristo si nosotros sacamos la ley ya no hay pecado porque pecado es la transgresión de la ley y si no hay pecado de que cosa Jesús nos va a salvar ya no hay salvación para que salvación de que y si no hay salvación para que gracia no necesitamos más de gracia ni de fe tampoco necesitamos de fe y que sentido tiene entonces la segunda venida de Cristo para que va a volver Cristo para nada ahora y entonces para que existe la Biblia para nada y si tu te atreves a sacar la ley de la vida del cristiano acabaste con todos los fundamentos del evangelio eso no quiere decir que la ley salva la salvación es únicamente por la gracia de Cristo pero no te atrevas a decir que porque fuimos salvos por la gracia ya no hay ley de Dios porque desde el mismo principio de la creación cuando Dios dice según su género según su especie las aguas júntense en ese lugar no toques el árbol de la ciencia del bien y del mal Dios estaba estableciendo límites el grande problema de los seres humanos es que no nos gusta límites quiero hacer lo que quiero no me digas lo que tengo que hacer no me digas lo que no tengo que hacer el otro día vino un hombre con su vida destrozada a conversar conmigo me contó la vida terrible que vivió mujeres drogas vicios tuvo mucho dinero acabó con el dinero arruinó la vida de la familia una vida trágica y me dice pastor quiero que ore por mí le dije ¿por qué no oras tú? a mí Dios no me escucha porque yo soy un miserable pecador me dijo le dije mire sabes cuál es la tragedia de la vida el diablo viene y hace de todo para hacerte caer y una vez que has caído el diablo viene y te hace creer que para ti ya no hay salvación que Dios no te escucha ¿para qué vas a orar si Dios no te escucha? mira tu vida tienes valor de orar con esa vida sucia inmunda eso es lo que el diablo habla a tu oído yo le dije mira yo voy a orar por ti pero voy a orar si tú me prometes que después que yo termine de orar tú vas a orar y él me dijo está bien yo hice una oración por él y le dije señor este hombre ha arruinado su vida porque no ha sabido usar la libertad que tú le diste y yo te pido y yo te pido que en esta noche tú le des fuerza le des poder le enseñes a usar la libertad para decidir por el camino del bien y después le tocó orar a él y sabes él comenzó a llorar y lloraba casi a gritos y no le conseguían salir las palabras hasta que finalmente empezó a orar y lo primero que dijo fue lo siguiente Dios mío he arruinado mi vida porque no sé usar mi libertad mira señor yo sé que tú me has dado libertad para decidir para escoger pero esta noche yo te devuelvo mi libertad toma mi libertad yo no quiero ser libre porque señor si tú me das la libertad yo voy a escoger el mal yo no sé yo no puedo escoger el bien yo solamente escojo el mal por eso te devuelvo mi libertad tú obligame a hacer las cosas buenas porque yo si tú me dejas para escoger yo no voy a escoger lo bueno que drama queridos estaré predicando en este momento para alguien que ha destruido su vida porque no ha sabido usar su libertad ah mientras tenemos dinero en el bolsillo mientras tenemos salud mientras tenemos un buen empleo mientras tenemos amigos y familia parece que no nos damos cuenta de los caminos peligrosos por donde andamos pero un día cuando perdemos el dinero cuando perdemos la salud cuando perdemos el empleo cuando perdemos los amigos nos damos cuenta de como hemos sido tontos usando mal la libertad que Dios nos dio estaré predicando en este momento para alguien que está allí con su vida destrozada has aceptado la invitación de un amigo para venir a la iglesia porque no sabes más que hacer con tu vida no sabes más a dónde ir no sabes qué hacer necesitas que Dios haga un milagro en tu vida porque lo has arruinado todo nunca quisiste límites mientras eras joven pensabas que la juventud te duraría la vida toda mientras tuviste dinero pensabas que el dinero nunca se te iba a acabar pero en este momento lo has perdido todo necesitas que Dios haga un milagro en tu vida has venido al lugar correcto porque Jesús es tu única esperanza y si tú no le permites a Jesús hacerlo por ti entonces nadie más lo va a hacer en el nombre de Jesucristo esta noche yo quiero decirte tienes que darle a Jesús la oportunidad de hacerlo por ti porque qué es lo que tienes contra la ley de Dios cuando Dios te dijo no matarás es para tu bien cuando Dios cuando Dios te dijo que debes adorar solamente a Él es para tu bien no es para cortar tu libertad cuando Dios te dijo que no uses mal su nombre no uses su nombre livianamente es porque te ama es porque quieres que seas feliz no porque quiere tu desgracia cuando Dios te dijo hijo acuérdate del sábado para santificarlo no es porque Dios no quiere tu felicidad al contrario es porque Dios te ama y quiere que seas feliz dime en el nombre de Jesucristo qué es lo que tienes tú contra la ley de Dios Dios no te dio la ley para que tú tratases de salvarte guardando la ley no Jesús te ama Él murió en la cruz para salvarte eres salvo únicamente por la gracia pero los límites de los eternos principios de la ley de Dios son límites protectores de tu vida cuando tú vas al zoológico y encuentras en la jaula de los leones un letrero que dice no coloque la mano en la jaula de los leones no es porque el administrador del zoológico no quiere que seas feliz al contrario está queriendo proteger tu vida pero si tú dices no yo voy a meter metes la mano te vas a quedar sin mano el león te va a devorar la mano el problema es que nosotros nos metemos en desgracia por no respetar los límites que Dios colocó para proteger nuestra vida y después pensamos que Dios nos está castigando dale un cigarro a un caballo no fuma dile que lo vas a matar si no fuma no fuma agarra un palo dale palazos no fuma mátalo a palazos no fuma porque es caballo no tiene libertad tiene instinto y su instinto dice que no es para fumar pero dale un cigarro al hombre Dios no le ha dado al hombre corazón pulmón para fumar no pero dale un cigarro fuma debe ser horrible porque la primera vez que fuma el muchacho se atora con el humo se asfixia pero sigue 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 hasta que un día queda esclavizado del cigarro porque Dios le dio libertad y un día comienza a toser va al médico el médico le hace un examen lo llama y le dice tengo una mala noticia para ti estás con cáncer al pulmón ahí el hombre va a la casa y se arrodilla y mira al cielo y dice Dios mío me estás castigando porque fumé dime Dios te está castigando no querido Dios no te está castigando tú estás cosechando el resultado de no respetar los límites que Dios colocó para proteger tu vida pero lo que importa del mensaje de esta noche no es solamente el hecho de que Dios estableció 10 principios eternos para proteger tu vida eso es importante pero tal vez no sea lo más importante lo más importante de esta noche no es el hecho de que por desobedecer esos eternos principios te vas a meter en confusión te vas vas a caer en desgracia vas a perder la salud y vas a perder hasta la vida eterna eso es importante pero tal vez no sea lo más importante lo más importante es que si en este momento estás sufriendo las consecuencias de haber quebrado los límites has arruinado tu familia has arruinado tu salud has arruinado tus finanzas tus sueños se han caído tu futuro se ha deshecho el vaso maravilloso que es la vida en tus manos se ha quebrado se ha hecho añicos lo importante es que el Señor Jesucristo se presenta esta noche delante de ti con los brazos abiertos y dice hijo te amo ven a mí venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados cansados de qué cansados de pecar cansados de caer cansados de herirse cansados de sangrar cansados de intentar sin poder cansados de prometer cansados de querer ven a los brazos de Jesús dile Señor tú lo puedes hacer por mí yo no yo no tengo fuerzas yo te digo una cosa si tú le entregas la vida a Jesús esta noche Él puede devolverte tus sueños destruidos Él puede devolverte la familia Él puede devolverte la salud Él puede devolverte el dinero Él puede devolverte todo pero tienes que creer en Él el Señor es mi pastor y nada me faltará en los pastos delicados me hará descansar y para el río tranquilo no hay quien me pueda conducir soy un fiel necesito de un pastor aunque aunque sombras me causen miedo y muerte aún así no temeré ningún mal si tú estás conmigo aquí porque yo temeré soy un necesito necesito de un pastor la bondad y la justicia a mi lado están si yo sigo a mi pastor con sincera devoción y habitaré para siempre en la presencia del Señor soy un ojalá necesito de un pastor aunque sombras me causen miedo y muerte aún así no temeré ningún mal si tú estás conmigo aquí porque yo temeré soy herida necesito de un pastor soy ojalá necesito de un pastor querido padre que tu mano poderosa toque estas vidas en este momento que transforme estos corazones que coloque un cerco de protección en torno de ellos porque a partir de este momento el enemigo no tiene más derecho a tocar estas vidas son tizones arrebatados para ti son tus hijos lo están declarando públicamente quieren esconderse en tus brazos protégelos oh Dios hazlos crecer en la experiencia cristiana y cuando Cristo vuelva dame la alegría de verlos victoriosos en el nombre de Jesús Dios 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 Gracias.